Yo creo que fue el primer año y medio que ya empezaron a salir los resultados de ellos dos. Enseguida se han entendido a nivel de pareja de danza. O sea que yo creo que esto depende de cada patinador. Que no es fácil pasar del individual a la danza. No tiene nada que ver. Parten desde la novena plaza. Combinación de tres saltos, triple toe, doble toe, doble toe. Doble twist. ¿Otro Roma y Julieta? Sí, sí, nos queda alguno todavía. Triple salco fell, doble salco fell. ¿Vale? ¿Vale? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Triples altos lanzados. Gracias. 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 Gracias.